un saludo a la gente buena que sigue cerebro los deportes el nuevo Herald soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube una de las cosas que más me intriga a mí señores del próximo pay-per-view que tiene la UFC el pay-per-view entre Kamaru Osman y Gilbert Bones es la familiaridad que siempre ha habido entre ambos yo no voy a decir que son grandes amigos pero si son grandes conocidos de hecho durante siete años fueron compañeros de escuadra fueron sparring partners estuvieron entrenando uno al lado del otro de hecho dice Gilbert Bones que él recuerda haber tenido 200 rounds de sparring y no está mintiendo 200 rounds de sparring durante siete años sobre todo en el grappling sobre todo jiu-jitsu lucha y de esto quiero volver a hablar un poquito más adelante en el vídeo ellos comenzaron cuando estaba el gimnasio Blacksillians Blacksillians en algún momento era lo que es hoy American Talk Team Blacksillians estaba en un poquito más al norte de Miami un poquito por el área de West Palm Beach y Blacksillians en aquel momento era algo impresionante la cantidad de guerreros que tenían establecidos campeones era digamos que el estandarte de orado del gimnasio de artes marciales mixtas en los Estados Unidos y posiblemente en el mundo pero cuando Blacksillian desaparece ellos empiezan a ir de gimnasio en gimnasio y siguen yendo juntos de gimnasio en gimnasio todavía no eran campeones todavía eran jóvenes que querían algo importante en la vida hasta que llegan a Sanford MMA que es otro gimnasio importante que está en Fort Loverdell porque yo les diría a ustedes que en California y en Florida posiblemente hay la mayor cantidad de gimnasios de los Estados Unidos lo que es MMA California y la Florida yo sé que en Colorado hay buenos gimnasios sé que en Nueva York hay algún que otro buen gimnasio pero en cantidad y calidad no hay nada como las costas California Florida y ellos llegan a Sanford MMA y ahí continúan creciendo Camaro se convierte en campeón mundial y Gilbert se convierte en retador mundial pero siempre uno al lado del otro uno al lado del otro uno al lado del otro la pregunta es entonces después de estos 200 rounds que tuvieron de sparring quién conoce mejor a quién quién va a sacar ventaja de esa familiaridad quién va a descubrir la falla del otro porque cuando uno entrena y tiene esa cercanía no está pensando en derrotar al otro estás tratando de mejorar a sí mismo esa es la parte importante del entrenamiento la parte importante del sparring no es tanto que le voy a arrancar la cabeza al otro y lo voy a someter no 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 es déjame practicar ciertas técnicas que después en el combate las voy a utilizar quizás en aquel momento nunca imaginaron que iban a enfrentarse quizás en aquel momento jamás pasó por la cabeza de ellos que llegaría un momento en que todo estaría en juego el futuro la reputación el dinero la fama todo va a estar en juego este día de febrero en que ambos se van a enfrentar por el título que hoy tiene camaro un título que tiene algo de maldición para gilbert a quien conozco bien y ustedes han visto las entrevistas que yo les he hecho en el canal porque él iba a pelear en el verano pasado pero enfermo del cobi enferma del cobi y supuesto lo toma jorge más vidal ha tenido que esperar mucho yo sé que gilbert ha estado muy molesto porque él pensaba que en diciembre iba a pelear contra camarón pero ha tenido que esperar no le ha quedado más remedio y todo esto ha echado más leña al fuego tomando en cuenta que uno es muy bueno uno fue campeón mundial de jiu-jitsu brasileño y camarón fue un luchador excelso en su época colegial ya ha empleado muy bien la lucha la pregunta es quién de los dos es mejor entonces en el striking quién ha mejorado recordamos que camarón le da un golpe demoledor a colby covington recordamos que gilbert vence con tremendas combinaciones a tyron woogley yo conozco mucho lo que ha hecho gilbert ustedes han visto los vídeos acá entrenando con el profesor jorge rubio en los gimnasios de miami él ha hecho toda su práctica completa en sanford pero ha venido mucho a miami a entrenar con jorge rubio para buscar ese extra en el boxeo así que va a ser muy interesante si el maestro de jiu-jitsu el maestro de la lucha quién tiene mejor striking quién va a desarrollar esa técnica extra para buscar ese factor x por encima del otro así que cuando ambos suban al octágono en busca del oro del título vamos a ver qué pasa por la mente de ambos cómo vendrán esos recuerdos de tanto tiempo tantos años sudando chocando uno contra el otro pero de una forma buena ahora van a chocar con una forma brutal quién va a ganar a quién beneficia esta familiaridad estos años juntos estos centenares de round sparring fíjalo saber aquí en cerebro los deportes tu casita de youtube donde está lo más grande con lo más grande con lo más grande